¿Quién dijo que siempre hay que ganar jugando lindo? ¿Vos tenías a la escolta soplándote la nuca a dos puntos, San Lorenzo? Eh, no, Diego, River, el ADN es ganar, gustar y golear, la triple G. Sí, ¿se olvidan del primer River del muñeco Gallardo con Maidana, Banchioni y Poncio cagándote a patadas, incluso en la bombonera, ganando a lo boca de guapo? ¿Cuál fue la estrategia del muñeco Gallardo cuando comenzó en River? Claro, el muñeco Gallardo había sido gran jugador de River, venía de una buena experiencia en Nacional de Montevideo, salir campeón, pero en el fútbol argentino como técnico no tenía ningún pergamino. ¿Qué hizo el tipo? Primero, ganar como sea, que logró la Copa Sudamericana 2014, la Libertadores 2015, eliminando a Boca. ¿Para qué? Para ganar espalda dentro del club. Si todos lo miraban de reojo al principio, más con el ciclo exitoso que venía de meter Ramón Díaz, otro de los técnicos más grosos, en el fútbol argentino. Igual pasa con Demichelli, gente. Por supuesto que a él le gustaría jugar, ganar, goleando, como aquel 3 a 0 contra Godoy Cruz en el Monumental, 3 a 0 contra Gimnasia de la Plata, 2 a 0 contra Independiente, un equipo grande, que se veía un River vistoso, generando muchas situaciones de gol y pasando realmente por arriba al rival. Pero Demichelli también es visto de reojo por la prensa, por los hinchas, por todo el mundo. Fue un buen jugador de River hace muchísimo tiempo, después se fue a Europa, le perdimos el rastro, más allá de verlo en la selección argentina. Por ejemplo, cuando fue titular importante en el Mundial 2014, que salimos subcampeones, él jugando la final contra los alemanes en el Maracaná. Pero como técnico su única experiencia es haber dirigido el Bayern Múnich B y encima llega y tiene que reemplazar al mejor técnico de la historia de River como el muñeco Gallardo. Todo lo miran de reojo. El tipo está muy cerca de ganar su primer liga profesional, que al muñeco Gallardo le había llevado 7 años de trabajo. Es cierto que el muñeco priorizaba, no sé si priorizaba, pero los resultados se le iban dando mejor en las copas y bueno, mandaba todas las fichas ahí. Muy bien. Pero Demichelli necesita ganar algo para empezar a tener espalda, el respaldo de los hinchas, de la dirigencia, de la prensa. Y con más tiempo de trabajo, sí buscar mejor funcionamiento. Anoche la prioridad era ganarle a Platense, sea como sea. Era un partido recontra molesto, recontra incómodo. Porque vos jugás de local con 83.000 personas contra un equipo que, con todo respeto, está en el tercer, cuarto escalón del fútbol argentino, Platense. Platense no mira la punta, sino mira la zona de los promedios. La lucha de Platense es mantener la categoría y quedarse en primera división por mucho más tiempo. O sea, River tiene la obligación de ganar. A todo esto, River, la semana pasada, cuando empieza a jugar contra Talleres de Córdoba, estaba en un momento fabuloso. A siete, ocho puntos de San Lorenzo, el escolta. Viniendo de ganar el Superclásico con el envión anímico, ¿qué significa eso? Acá es totalmente diferente la situación anoche. ¿Por qué? Porque vos venías de perder jugando, siendo superado claramente por Talleres en Córdoba. Talleres es otro equipo que está ahí en la lucha de arriba. San Lorenzo te ganó dos partidos seguidos, entonces se te puso apenas dos puntos. O sea, vos arrancás el partido con apenas dos puntos de ventaja sobre el escolta, siendo que la semana pasada era de ocho. Era enorme. Tuviste, como dijo De Micheli en la conferencia, es duro tener una semana entera de espera cuando vos venís de perder feo, como le pasó a River contra Talleres. El futbolista siempre quiere tener revancha lo más pronto posible, pero River no tenía partido de copa entre semana, así que tuvo que esperar una semana entera. También incómodo porque vos lo arrancás ganando con un gol tempranero de Borja, el colombiano, que todos dijimos, bueno, acá se viene una goleada tremenda porque el planteo de Platense era aguantarlo, ¿no? Ahora, cuando ya empezás perdiendo un a cero tan rápido, tenés que salir a buscar el empate. Ya da lo mismo perder uno a cero que cuatro a cero, por eso vas a tratar de buscar el empate. Entonces iba a dejar más espacios atrás, que eso en el Monumental contra River es suicidarte prácticamente. Sin embargo, el Calamar encuentra el empate en los 10 minutos del primer tiempo, bastante rápido. Incómodo por eso también. Vuelven las dudas, vuelve la presión, cuando parecía que todo iba a ser tan cómodo. Por eso, gente, me parece que es cierto, el mismo Demichelli dijo, por supuesto, que me preocupa el cómo, el cómo estamos ganando, pero anoche había que ganar, mantener la diferencia de cinco puntos sobre el escolta, que es clave esa diferencia. ¿Por qué? Porque River, la principal amenaza en este campeonato es San Lorenzo, y River lo tiene que visitar al Cuervo en el nuevo gasómetro. Entonces vos, manteniendo la diferencia de cinco, te podés dar el lujo de patinar contra el Cuervo. Total, vas a seguir teniendo la diferencia de dos. Tampoco hay que hacerse la película si los resultados no acompañan, porque San Lorenzo viene siendo una planadora desde atrás, siendo segundo. Hay que ver si San Lorenzo supera a River teniendo la presión de ser el puntero, si se aguanta seguir este ritmo siendo el puntero y teniendo la presión. Por supuesto que el hincha de River no quiere saber nada después de haber llevado ocho puntos de que lo superen. Pero quiero decir, para mí el principal candidato sigue siendo River, más allá de que anoche no ganó como en otros partidos que venía ganando en el Estadio Monumental. Es cierto que no viene siendo avasallante como por ejemplo el partido contra Boca lo ganó en el último minuto con un penal muy polémico, contra Talleres perdió mal, anoche contra Platense tampoco convenció del todo, es cierto. Pero también es cierto que el partido más importante de River va a ser el próximo jueves cuando visite en Lima, Perú al Sporting Cristal. Ese es el más importante porque River necesita traerse algún punto de Perú porque está último en su grupo de Copa Libertadores. En realidad está en el mismo puesto que Sporting y que de Strongest, pero por diferencia de gol está último, está obligado, ya no tiene margen de error en Copa. Por eso anoche contra Platense cuidó bastantes titulares. González Pírez que lo reemplazó Robert Rojas que supo ser titular en River pero después de la lesión viene con muy poca muy poco rodaje futbolístico. Tampoco jugó barco de titular Nico de la Cruz lo cuidó a Beltrán. Hablando de número 9 Beltrán. Impresionante lo del colombiano Borja, gente. en el primer gol a los dos minutos de juego él va a trabar una pelota dividida en mitad cancha algo que le encanta de Michelli que el número 9 no solo esté en el área sino que también participe en la elaboración de juego. Gracias a esa pelota que pelea Borja le termina quedando a Nacho Fernández que abre para Pablo Solari por la derecha. Pablo Solari viene siendo muy revulsivo en River. La única explicación de que no sea titular Solari es que Nico de la Cruz es un histórico en River y Barco está teniendo un muy buen 2023 pero Solari cuando entró con Boca generó el penal había metido el gol agónico en Ubels está cumpliendo muy bien el ex Colo Colo. Solari tira al centro y Borja cuando recupera la pelota en mitad cancha no se desentiende de la jugada sino que como muy buen número 9 va va al área para tratar de recibir algún centro y empujarla y así fue el centro de Solari por abajo muy preciso y Borja en el primer palo anticipa al defensor calamar y la tira arriba inatajable para el 1 a 0 de River a los 2 minutos de juego gol tempranero esto vuelve a dejar expuesto la mala decisión que tomó Demichelli en cancha de talleres cuando quiso romper el doble 5 porque no iba a haber mucho trabajo en mitad cancha lo sacó Aliendro para poner a Rondón Rondón puede ser que Demichelli lo vea mejor en las prácticas en los partidos no se nota que Demichelli tenga mejor feeling con Rondón porque habrán jugado juntos en el fútbol europeo ahora Borja es mucho más efectivo y me parece que ya es el segundo 9 después de Beltrán metió el penal en el superclásico esa pelota que era muy caliente porque un penal en el superclásico a los últimos minutos si lo erraba podía hacer su crucificación en el mundo River pero lo metió muy bien gracias a él se ganó el superclásico ahora tiene la chance de volver a ser titular y ya te paga generando y convirtiendo en el primer gol y es el mejor delantero con promedio de gol tiene 14 goles en 35 partidos en River un promedio de gol bastante bueno más aún considerando que este año 2023 no viene siendo titular es decir viene jugando pocos minutos por partido todo se le iba a complicar a River a los 10 minutos con un doble error de Armani que primero genera un córner en contra y de ese córner calcula mal la salida deja desguarnecido totalmente el arco porque queda mitad camino va a cortar el centro pero ve que no llega y no tampoco regresa o sea un desastre lo de Armani menos mal que en la selección argentina apareció Diego Martínez gente un tipo que la principal cualidad de Armani es cuando él ataja bajo los tres palos es muy buen atajador eso nadie lo quita ahora saliendo a cortar centros es muy malo jugando con los pies es muy malo no es buen atajador de penales todas características que si encontramos en Dibu Martínez y gracias a eso fue clave el Dibu para que ganemos el mundial en Qatar 2022 parecía que se complicaba la cosa pero en el segundo tiempo los 10 minutos se repite bastante cosas de la jugada del primer gol también Borja una pelota en tres cuartos abre para Solari a la derecha que tira centro en este caso no la puede conectar Borja pero si la empuja Nacho Fernández para meter el 2 a 1 y alivio total al hincha de River insisto me parece que este partido si bien no se pudo ganar avasallantemente lo importante era ganar mantener la ventaja sobre el escolta y ahora si focalizar todas las energías en el partido contra Sporting que es definitorio en River River si pierde ese partido por ejemplo que puede pasar de visitante contra el mejor equipo peruano contra un equipo peruano que supo en un momento estar ganándote en el estadio monumental que después River lo pudo sacar adelante creo que 4 a 2 había terminado ese partido pero quiero decir si River llega a patinar el próximo partido el jueves me parece que ya queda fuera de la Copa Libertadores por eso ahora sí que se puede concentrar ahí y tratar de traer un empate si es victoria mucho mejor gente esto es más o menos lo que vi yo del partido me gustaría ver sus sensaciones los leo en los comentarios acá te dejo análisis del partido de Boca el viernes por la noche gracias por el aguante suscríbete que se vienen nuevos videos los invito a seguirme también en mi otro canal Reporte Fútbol 2 donde se vienen también análisis de Guido Glide de Lucas Beltramo Gringo Singolani de lo que fue la victoria de Boca y de River este fin de semana chau